Tengan todos muy buenos días. En este martes 28 de diciembre la Iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes. Le pedimos a Dios para que bendiga nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos. Ilumina a todos los enfermos y conceda siempre la alegría a aquellos que te buscan con sincero corazón. Comendamos a la Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 y siguientes. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogeó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Para abajo, en Belén y alrededores, calculando el tiempo por el que se había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, Herodes, porque pensaba que lo iban a destronar, manda a matar a todos los niños menores de dos años a causa del Salvador. Por eso en este día mueren muchos inocentes. Y es así como la iglesia celebra la fiesta de los santos, de esos niños que mueren inocentes por amor al Señor. Hoy, a raíz de las tareas que a veces tenemos en la sociedad, hacemos inocentadas, que no son cosas de Dios, pero que en la vida son tareas de la sociedad, que busca solamente burlarse de los otros. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser hombres orantes, mujeres orantes, pidiéndole a Dios para que bendiga y acompañe a tantos niños que mueren inocentemente en manos de otros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.